Bueno, pues, es hora ya de volver. Y, bueno, ya son las 14.31, así que vamos a continuar con José, que estaba explicándonos ahora el sistema de mensajería basado en hilos. Gracias, Carlos. Voy a compartir de nuevo la pantalla para continuar por el punto en el que lo habíamos dejado. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Vale. Pues, anteriormente estuvimos explicando cómo crear un nuevo hilo. Y estuvimos explicando también la funcionalidad de la barra de herramientas que aparece en la sección de bandeja de entrada a salida. Vale. Ahora vamos a explicar un poco los detalles de la tarjeta del hilo creado. Vale. Como dijimos anteriormente, a la derecha podemos ver que aparece el hilo anteriormente creado. Cada hilo oposta de una tarjetita que tiene el siguiente aspecto, que es un contenedor con un fondo de color según el tema que hayamos elegido. Y dentro podemos ver cierta información que vamos a ir explicando. Iniciado por aquí, podemos ver que indica el nombre del usuario que creó el hilo. En este caso, se puede apreciar que lo creé yo mismo. Debajo podemos visualizar la organización a la que pertenece el usuario que creó el hilo. En este caso, como mi usuario pertenece a la Secretaría de ICAT, aparece aquí la Secretaría. Si nos vamos a la derecha, podemos ver que la fecha de actualización del hilo y la fecha de creación son exactamente la misma porque aún no se ha actualizado el hilo con nuevos mensajes. También podemos apreciar que actualmente aparece que tengo mensajes sin leer porque aún no se han desplegado los detalles de este hilo. Pero de esto hablaremos ahora, después de explicar toda la información que vemos ahora mismo visible en la pantalla. Siguiendo con lo siguiente que vemos en pantalla, podemos ver el asunto que escribí antes, que fue el test target. Y a continuación, la información referente a la petición de datos sobre la que va a el hilo. Como dije antes de hacer la pausa, indicar la petición de datos y el requisito es opcional. Y ahora aparece porque la lejí anteriormente, pero si no lejimos nada al que ha el hilo, no aparecerá nada al respecto en esta posición. Después vemos el último mensaje creado en el hilo. En este caso, cuando el hilo solo tiene un mensaje, aparece el mensaje que escribí al crear el hilo. Y por último, ahí abajo a la derecha, encontramos los botones de añadir para crear un nuevo mensaje sobre hilo. Y el botón actualizar para cargar el hilo de mensajes con la última información almacenada del sector. Hasta aquí el resumen de la información que se visualiza a primera instancia cuando visualizamos un hilo. Ahora bien, también podemos consultar los mensajes y los usuarios asociados a los mismos centros del hilo. Haciendo clic con el ratón sobre cualquier parte de la tarjeta de hilo. Como podéis imaginar, aquí encontramos los mensajes, las personas a las que va dirigido y más información relativa a los mismos. Vamos a explicarlo en detalle. Antes de nada, quería decir, si os fijáis, yo anteriormente creé el hilo y puse en copia a IMS Jessica Kerwin y Rorjiki Morita con el mismo mensaje, como podéis ver. Pero mi compañero Manuel Maestre me ha mandado un mensaje después de haber creado el hilo y podéis ver aquí el contenido de este mensaje. Vamos a explicar en detalle cada elemento del mensaje que aparece. En primer lugar, podemos ver la información del usuario que ha creado el mensaje y a quién va dirigido. En este hilo vemos que los últimos, todos los test corresponden a mi usuario que fue el que creó el hilo. Y los parás son los distintos usuarios que elegí para ponerlos en copia de IMS. Excepto el último mensaje, que ha sido el que me ha enviado el usuario IMS a mi usuario. Siguiendo con lo que aparece en pantalla, a la derecha aparece la fecha de creación e información relativa, si fue leído o no. Como podéis ver, en el primer caso aparece que fue creado y leído en la misma fecha. Y para el resto de casos, bueno, perdón, en el caso de Iroyuki y en el caso de Jessica Kerwin, me indica que fue creado pero aún no ha sido leído. Y en la parte inferior aparece el mensaje que se ha enviado en cuestión. En el caso de estos tres mensajes, son el mensaje que creé yo anteriormente en el hilo y este es el mensaje que me ha enviado hace nada el usuario IMS a mi usuario. Este mensaje solo lo veré yo porque ha sido enviado por el usuario IMS a mi usuario. Bien, hasta aquí la explicación de cómo interpretar correctamente un hilo y su mensaje correcto. Vamos a explicar ahora cómo añadir un nuevo hilo al mensaje. Para ello, como hemos dicho anteriormente, tendremos que pulsar sobre el botón Añadir. Una vez pulsado, se nos abrirá una ventana de diálogo con la siguiente información. Antes de explicar los campos, quiero recordar, igual que antes, que los campos que me salen con asterisco son campos obligatorios para crear el nuevo mensaje. En la primera línea podemos ver la información relativa al asunto del hilo del mensaje. Este es el punto, si os fijáis, es el asunto que puse al crear el hilo. A continuación, similar a lo que aparece en la tarjeta del hilo, podemos apreciar la información referente a la petición de datos y requisitos. Si fueron indicados en la tarjeta del hilo. Repito, aquí me aparece porque yo lo indiqué en la tarjeta del hilo. Es igual de válido que no apareciese nada si no se elige esta opción a la hora de crear el hilo. Y la última información que aparece en pantalla sería exactamente la misma que la última parte que aparecía cuando creábamos un hilo. Es el rango de usuarios al que va dirigido y el mensaje en cuestión que queremos escribir. En este caso, yo voy a seleccionar de nuevo el usuario que me interesa. Por ejemplo, Brian Kerr. Y escribo un mensaje de prueba. Simple. En este caso, escribo test message sender. Y ya tenemos de nuevo, y ya hemos rellenado todos los campos necesarios para crear el mensaje. Solo nos queda darle al botón enviar para crear. Le damos y si todo ha ido correctamente, se refrescará el hilo del mensaje con el último mensaje que acabo de crear. El mensaje anterior ha sido solo enviado a Brian. Y los usuarios actualmente puestos en copia del hilo no pueden ver este mensaje en concreto. Por ser un mensaje personal solo de mi usuario a Brian. Como podéis ver, podemos observar que se ha creado correctamente el mensaje. Y el mensaje que aparece en primera instancia en la tarjeta es el que hemos creado ahora mismo por ser el último por orden de fecha en el hilo. Si desplegamos, podemos ver la información referente al nuevo mensaje y se nos indica que no lo hemos leído. Como podéis ver aquí. Esto desaparecerá cuando accedamos de nuevo a esta sección o cuando utilicemos el hilo de mensaje pulsando el botón actualizar que vemos aquí. Yo voy a pulsar el botón actualizar para que veáis que se actualiza indicando que ya salió. Como podéis ver, como podéis ver al actualizar el hilo, me ha marcado el mensaje como leído con la fecha de hora mismo, que son las 14.41 de horario de madrícula. Y con esto ya podemos decir que hemos tratado todos los puntos del módulo de mensajes y por mi parte creo que ya no me he dejado ningún punto a tratar, si no recuerdo mal. Así que si tenéis alguna duda sobre todo esto. No puedo ver si hay manos levantadas. ¿Me podéis indicar? Gracias, José. Sí, yo soy Carlos José, estoy bien. Soy yo el que tenía la mano levantada. Gracias por enseñarnos esto porque es una herramienta muy importante que realmente requiere que los usuarios le presten buena atención de cara al futuro. Así que muchas gracias también a Hiroyuki y a Jessica por enviar también los mensajes, por recibir los mensajes de prueba que ha enviado José. Esto es una especie de correo electrónico interno, pero asociado a una finalidad, algo que queremos hacer, asociado a un asunto, digamos. Se lo pueden utilizar diferentes usuarios para distribuirse tareas, lo pueden utilizar los administradores de las TPCs para intercambiar impresiones o ideas acerca de alguna funcionalidad. Y los administradores siempre vamos a poder ver las partes más importantes del hilo. Y así tenemos todos una herramienta interna que nos permite ver, digamos, cómo van a estar funcionando todos los procesos en el sistema y también poder ofrecer orientaciones porque también pueden ser muy necesarias. Es un tipo de herramienta que habíamos planteado ya desde el principio del desarrollo del IOMS porque puede ser muy útil y porque además a nivel interno, todos juntos, nos permite intercambiar a nivel interno información, ideas, facilitar el proceso de cómo proporcionarle datos a ICAT. Entonces, este sistema, por lo tanto, este sistema, por lo tanto, de mensajes con hilo es el objetivo que tiene. Y José acaba de… Te he llamado, Jesús, perdona, José. Bueno, pues José acaba de poner un ejemplo de cómo se puede hacer esto con diferentes participantes. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta para José? ¿Habéis mirado a ver, habéis probado a ver el sistema de mensajería, lo habéis, para ver cómo os conectáis, le habéis echado un vistazo? Y, por lo tanto, tampoco os olvidéis de utilizar este sistema para intercambiar ideas. Yo voy a poner aquí algunos ejemplos. Es importante que todas las funcionalidades que estamos desarrollando en cuanto a contenido, pues las podamos transmitir. Pues vamos a utilizar este servicio de esta funcionalidad de mensajería para que todo el mundo esté al corriente, que sepan para qué son, cómo utilizarlas, qué se puede conseguir con ellas. Pero me parece que ya no hay ninguna mano levantada. Así que, José, te devuelvo la palabra. Vale, pues si no hay dudas y está todo claro, yo no tengo más puntos más, no tengo ningún punto más que tratar. Así que voy a dar paso a mi compañero Manuel, este que va a aplicar el módulo de mi informe sanidad. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y nada, le paso la palabra a mi compañero Manuel. Gracias, José. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Maestre. Me encargo del desarrollo del backend de IOMS. Encantado de conoceros a todos. Voy a compartir la pantalla. Esto está en el escritorio vacío. Pues nada, vamos a empezar con el entrenamiento de cómo se rellena un informe anual tal como está ahora mismo. Porque, bueno, en el futuro tenemos previsto incluir el resto de partes del informe anual que no están actualmente. A modo de recordatorio, para entrar en el sistema, abrimos el navegador. Vamos en IOMS. Si buscamos IOMS CAD en Google, sale el primero. Voy a hacer el login también. Ponemos nuestra dirección de correo, el usuario que nos ha den asignado. Ponemos nuestra password. Recordar que tiene que tener una buena longitud. Vaya, me he equivocado. Cuando te equivocas en la contraseña, el mensaje de error siempre es usuario no encontrado. Esto se hace para proteger al sistema, para no darle pistas sobre qué usuarios existen. Bueno, entramos bien. Como podréis comprobar, mi perfil, soy un oficial normal de la bella república de Nicaragua y voy a usar con su permiso la CPC para hacer esta prueba. Para entrar, entramos aquí en datos de cumplimiento, informe anual, editar a nadie, informe. Vamos a elegir el año 2022, el año en curso. Y aquí tenemos las dos peticiones de datos de este año, que son la de estadísticas, la 669, y la de cumplimiento. Vamos a empezar por la de estadísticas. A modo de recordatorio, tenemos aquí en qué organización estamos. Vale. El menú lateral puede encontrarse. Esto nos ayuda a tener un poquito más de espacio de trabajo. Esto va a ser importante por la forma de trabajar que voy a tener hoy. Aquí tenemos la versión. El informe anual es un informe nuevo, es la versión 1. Está pendiente de enviar. Esto significa que es un borrador. Y como tal, es editable. Puedo cambiarlo. Esto lo explicaré más adelante porque es importante. Los requisitos están divididos en categorías. Tenemos general, atún rojo, tropicales, etc. Para desplegar una categoría, hacemos clic en el título. Y aparecen todos los requisitos. Ordenados por el código del requisito. Pero siempre puedes usar los filtros para reordenar o para buscar alguno en concreto. Si quieres buscar el jefe, puedes buscar por el nombre, si no te acuerdas del código. Para desplegar otra categoría, hacemos clic también en el subtítulo. Y se cierra el anterior. Bueno, ahora vamos a introducir algunos datos. Y para eso, voy a utilizar un informe anual que me he inventado y que tenéis en el oncloud, en la carpeta docs. Y el informe es fake land art 2022. Si podéis ir buscándolo y abriéndolo, así lo tenéis para después. Bueno, pues esto es un informe anual de tipos. Toda la información es falsa. Me he basado en informes anuales reales. Y aquí tenemos la parte que vamos a utilizar. He reducido el número de requisitos a unos 13 o 14 para no alargar esta sesión demasiado. La forma de rellenar este informe anual en 9 meses es muy sencilla. Tenemos el primer requisito en 01. Aquí tenemos una pista de lo que tenemos que rellenar. Tenemos que insertar la fecha en la que se mandó el informe anual al CAP. con el formato año-mes-día. Esto es importante. Siempre utilizar el mismo formato. En este caso, lo único que voy a hacer es copiar y pegar. Esta es la fecha del primer envío. Cuando enviáis un requisito al CAP, normalmente se guarda la fecha de ese primer envío que es cuando hacemos la cursiva de recibo. Después, si hay alguna modificación o hay que subsanar algo en ese envío, pues se vuelve a mandar. Entonces, hay que poner la fecha de la última vez que se mandó, la última actualización de ese requisito. Y se pone en esta casilla. Y con esto ya estaría contestado este requisito. Como veis, aquí arriba dice que ya solo quedan 12 pendientes de contestar de 13. Y así vamos a rellenar el resto de requisitos. Los que sean fechas, tenemos que poner fecha. También podéis usar este botoncito para elegir la fecha del calendario. 7 de julio del 2012. Estos se actualizaron el 9 de julio del 2012. Así que este es el fin 4. en realidad no puede ser más sencillo. También podéis ir viendo que cada vez que se actualiza un requisito dice quién lo ha modificado y cuándo. Salen el nombre Manuel Maestre hoy a las 14.58. Si os fijáis cada vez que introduzco un dato se guarda, se guarda inmediatamente y eso es porque tengo elegido esto de aquí. Guardar inmediatamente. Si lo desmarcamos a partir de ahora los cambios se hacen en diferido. Voy a contestar al Gen 08. Voy por este. Gen 06. Ahora el Gen 06 no se ha guardado automáticamente. Nos aparecen aquí dos botones. uno para salvar y confirmar y otro para volver atrás. Si le doy vuelve atrás y no se ha guardado nada. Y si le doy al verde se guarda efectivamente. Así que podéis trabajar de las dos maneras con la que os sintáis más cómodos. Aunque por defecto está el guardar inmediatamente. Vamos a rellenar el Gen 07. Vamos a rellenar el Gen 08. Este es el primero que nos encontramos en las que mi CPC no es aplicable. Entonces tenemos que marcar la casilla de no aplicable y ahora tenemos que escribir la razón. Esto cambia la razón. Es obligatoria si está marcado en nota aplicable. Entonces tenemos que darle una razón. Cuando se usa cuando no se usa el guardar inmediatamente se van acumulando todos los cambios. Cuando estéis de acuerdo y queráis grabarlos todos o le dais a todos los botoncitos uno por uno o podéis usar este de arriba. Y se guardan todos a la vez. Bueno. Hasta aquí como se rellena voy a rellenar un par de ellos más. El siguiente también es no aplicando con este activo. Vamos a ver cómo se haría este trabajo offline. Lo que vamos a hacer es exportar exportar nuestro informe anual. Esto hace que se cree una hoja de Excel con todos los datos del informe anual que tenemos. Se ha descargado aquí. Vamos a abrirlo. Aquí vemos cómo los datos que ya he rellenado están en estas columnas. Bueno. Por defecto este le abre siempre el fichero en vista protegida. Si lo queréis editar tenéis que pulsar este botón cuando os bajáis cosas de internet de fuentes desconocidas esto se hace para proteger al usuario. Si pulsamos ahora ya tenemos el fichero que podemos editar. Aquí arriba tenemos el año el data request que hemos exportado la versión o sea la versión 1 el borrador que estamos modificando la fecha en la que nos hemos bajado quién ha descargado este borrador y de canalizaciones. Y los datos importantes están en las columnas D, E, F y G. Están todos los datos que yo he puesto. vamos a rellenar alguno más. Creo que me quedé en el pie. Es una aplicable. Aquí tenéis que poner Y o N dependiendo de si es si es marcador no aplicable si Siguiente respuesta el genómico 12 12 12 11 12 12 12 12 13 Pongamos ya todo lo que queramos editar. Voy a cambiar también una fecha aquí para que veáis que cambia. Voy a poner 17 de febrero del 2022. O sea, 17 de julio del 2022 en vez de 7 de julio. Bueno, pues guardamos. Y ahora tenemos que hacer el proceso de importar. Vamos aquí a import. Buscamos el fichero. Tengo aquí en descargas. Y pulsamos importar. Aquí arriba nos dice el número de registros que se han actualizado. 5. Y ahora ya aquí tenemos estos últimos que he editado. 10, 11, 12, 13. Y así habría que hacer uno por uno todos los requisitos del informe. Bueno, cuando estemos satisfechos con las respuestas del informe anual y las consideremos ya que están bien y que se pueden enviar a la Secretaría para que las revisen, en ese momento tenemos que pulsar el botón de enviar, que está aquí arriba. Cuando le damos al botón de enviar, aquí han cambiado esto. Esta versión ya ha sido enviada por Manuel Maestre, la fecha en la que le envió. Y este informe anual ya no se puede evitar, ya no se puede cambiarlo. Ya es una versión de solo lectura. En este momento la Secretaría comprobaría los datos y miraría que todo está bien. En el caso de que hubiera que subsanar alguno, simplemente haría falta pulsar editar nueva versión. Y entonces se crea una copia de la versión 1 llamada versión 2 y esta está pendiente. Esta vuelve a ser un borrador. Y esta ya se puede evitar. No se me ha olvidado, no mencionarás que efectivamente había cambiado la fecha a 17. Y nada, en un futuro no muy lejano también se abrirá la posibilidad de introducir el resto de partes del informe anual, es decir, los textos y los anexos de las secciones 1 a 5. Esto es todo, espero que el entrenamiento haya sido de vuestro lado y ahora os toca a vosotros hacer lo mismo que he hecho yo. Es decir, buscad el informe anual de Fakeland que está en el on-cloud, en la carpeta doc. Y introducid todos los datos del informe anual en las tablas de estadísticas y cumplimiento tal y como he hecho yo. Podéis hacer algunas online y algunas en la hoja de Estel y luego importarlas. Y dentro de 20 o 25 minutos revisamos el trabajo y vemos qué dificultades habéis tenido. Si tenéis alguna duda podéis levantar la mano y pedís la palabra. O usar el chat de Zoom o nos mandáis un correo electrónico a general arroba ims.icat.in. Y nosotros responderemos lo más rápidamente posible. Muchas gracias en nombre del equipo de IMS y de la Secretaría General. Gracias, Manu. ¿Puedes mostrar también? Perdona, en inglés. Puedes mostrar la progresión en el dashboard, en el cuadro de mandos de Nicaragua, para ver cómo se compara cuando empezamos el ejercicio. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahora, si volvemos al tablero principal y refrescamos los datos, vemos cómo Nicaragua ha completado un 7,69% de los requisitos. Es poco porque el ejemplo era corto. Vemos cómo hay un par de países que ya están intentando hacer un par de los requisitos. Vamos a avanzar un poco. Tenemos a Libia y a la Unión Europea, que ya han hecho sus primeros cambios. Aquí, en la gráfica general, que suman la de todas las CPCs, vemos que ya llevan, en total, completado un 4% para las estadísticas de los milímetros. Y cuando empezamos a refrescar, vemos que Japón también está ya manos a la obra. Y cuando se complete el ejercicio que ha dado Manuel al grupo, veremos lo que se ha hecho, lo que se ha guardado como versión preliminar de informe anual, estadísticas, que se va a ver aquí, el grado de cumplimiento online, en tiempo real, se va a ver cómo avanza el ejercicio. Es exactamente eso, a lo que iba yo. Gracias, Manuel. ¿Tienes una pregunta, Alberto? Alberto, ¿has levantado la mano? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Te quería preguntar, Manolo, entiendo que sí, pero por confirmarlo, yo creo que no lo has comentado. ¿Yo podría exportar el fichero en Excel vacío para rellenarlo todo el informe anual sobre ese fichero vacío y luego importarlo? Entiendo que la aplicación no me va a dar ningún problema, me lo descarga vacío y ya está, ¿no? Sí, sin ningún problema. Lo que no puedes hacer, que me he olvidado mencionar, es exportar una versión 1 y luego intentar importarla cuando ya la versión 1 ha sido enviada. Si tú envías una versión, envías la versión 1, ya no puedes importar sobre ella. Tendrías que crear una nueva versión, o sea, darle al botón de crear copia y tendrías que, o sea, a la hora de importar ya no puedes usar el fichero que descargaste como versión 1. Tienes que volver a descargar el fichero como versión 2 y modificar el fichero de la versión 2. Por eso es importante cuando he mostrado el número de versión que se ve cuando descargas el fichero. No sé si me he explicado ya. ¿Y yo podría cambiar ese número directamente sobre el Excel exportado y él lo cogería automáticamente? ¿O tengo que generar, o sea, tengo que creárselo en el propio interfaz, en la propia aplicación? Sí. Cualquier intento de modificar algo que no sean las columnas D, E, F y G resulta en un fichero inválido para importar. Vale, vale. O sea, que si yo quisieras... No puedes cambiar el orden de las líneas. No puedes cambiar los códigos de los requisitos, ni los nombres de los requisitos. Cualquier intento que hagas de intentar modificar eso, vas a resultar en un fallo. Vale. O sea, que si hubiera enviado ya una versión 1, tendría que crear una segunda versión y ya sobre esa sí puedo exportar, importar, etcétera, ¿no? Sí, la hoja de Excel contiene información encriptada que tiene todos esos datos. Si intentas falsificarlo, no va a funcionar. Vale, vale. Perfecto. Muy bien. Pues gracias. ¿Pedro? ¿Me avís, verdad? Sí. Buenos días. Una pregunta. Exportamos el fichero y ¿qué pasa si en la columna C de sí y no hay algo que no encaja? Tiene que ser o Y o N en esa columna, porque si no, no funciona. Pero, ¿qué pasa si no se cumplimenta bien? ¿Se lanza un mensaje de error del aviso? Sí. Sí. Se da un mensaje de error por cada línea en la que hay un error. Por ejemplo, línea 13. Error. Bien. Gracias. A ver, ¿puedes? Pruébalo a ver. Hoy es para trastear, para probar. Bueno, la verdad es que no me ha llegado ningún enlace. No, vaya. ¿No has solicitado ser usuario de IOMS o es que…? Pues posiblemente sea una cuestión de que no figuro como invitado a la reunión. No sé. Pues nada, mandas un correo. Eres presidente de la subcomisión de estadísticas, así que estarías en el perfil de cargos o presidentes de ICAT. Deberías de estar en condiciones de verlo todo. Ese perfil todavía no está activo, pero cuando quieras te podemos registrar como nuevo cargo y luego lo puedes cambiar. Sí, está escrito en el chat. Hay un enlace con el… Hay un correo con el enlace a la reunión Zoom. Sí, ese enlace figura en el correo que se envió con el enlace de la invitación a Zoom. Sí, tenéis razón. Lo siento. Esa ha sido una omisión mía. Disculpo. Gracias, Terra. Sí, me voy a mostrar mi pantalla un poco a 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 poco. Es decir, es el link Pedro. Es en azul. if you just click now that's the registration and then we have this is the email it's not in this supply it's in another one there is one I think it's on the email, right? no, the interview yes I was going to do something I was going to send it Ahora mismo hay nueve países que están trabajando en el ejercicio. Canadá, Túnez, Estados Unidos, Libia, Unión Europea, Japón. Así que la cosa va mejorando. Creo que este es el primer ejercicio primerísimo que hacemos todos juntos aquí, pero creo que está bien hacerlo porque la mayoría de las dudas que puedan plantearse probablemente las trataremos en la segunda jornada del curso. Es decir, el primero de septiembre, donde nos ocuparemos de cabos sueltos, cuestiones con las que se hayan topado unos y otras, dudas por resolver. Esta también es una manera de recoger todas esas dudas. Marruecos ha pedido la palabra. Adelante, Marruecos. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos. Si tenemos varias fechas de presentación, por ejemplo, para el informe de inspección, se pueden enviar dos, tres, cuatro, cinco y seis informes, incluso. ¿El sistema nos va a permitir añadir todos esos informes? ¿Y nos va a permitir el sistema añadir esos datos? Manuel, ¿quieres contestar? Sí, en el caso de que tengáis problemas, siempre podéis pedir ayuda a la secretaría mandando un correo a general.ioms.icap.i Y nosotros os ayudamos en lo que necesitéis, como podáis. Pero si son preguntas acerca de qué poner en las respuestas, para eso tenéis que dirigiros al departamento de cumplimiento. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Completo un poco esta cuestión, Kamal. Y Jenny dice que también puede echar una mano. A ver, la estructura del informe anual en el IOMS refleja más o menos lo que pone en la plantilla. Está anexo 1, parte 1 y parte 2, sección 3, estadística y cumplimiento. Y lo que hemos incluido aquí es la primera presentación y la última actualización. Pero también tenemos un campo de texto libre que permite que figuren fechas adicionales para completarlo. Si hay 10 fechas distintas, se pueden hacer figuras, pero lo importante es la primera y la última. Luego hay un rango de fechas posibles donde quizá haya que explicar algo en cuanto a los requisitos de datos, en cuanto a cumplimiento. Y luego está la parte de observaciones, donde también se pueden completar las fechas en cuestión con un texto, si fuera necesario. Nosotros así lo hemos previsto en el grupo de tecnología de comunicación online. Esto se decidió así en febrero, en la reunión, y acto seguido cambió ligeramente la forma de estas dos plantillas en los anexos. Pero bueno, Jenny, si quieres completar. Gracias. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Creo que la pregunta era si la secretaría completaría las fechas en el informe anual para las CPCs. La respuesta en ese caso sería que no. Si una CPC tiene un problema específico, podemos asistirla. Pero nosotros no nos vamos a encargar de cumplimentar el informe anual para las CPCs. Eso lo tendrá que hacer las CPCs. Creo, Jenny, que la pregunta era si había más de una fecha. O sea, la primera y la última actualización y luego fechas intermedias. No, era eso, ¿verdad, Marruecos? Kamal. Sí, exactamente. Esa era mi pregunta. Sí, por lo que sea, tenemos varias fechas de presentación o de envío a ICAT. Entiendo la explicación que nos habéis dado, así que ya sabemos cómo tenemos que manejarnos. Sí, Manuel puede dar un ejemplo al caso de Nicaragua, por ejemplo, que estaba cumplimentando. Pongamos que quiere introducir un texto, por ejemplo, en gen 1 y hacer incluir una fecha adicional en la columna de campo correspondiente. Hombre, también lo puedo hacer yo, si quieres, Manuel. Tú decides, Manuel. O tú o yo. Como quieras. Ya lo estoy preparando. Vale. Bueno, entonces Manuel se va a encargar de ejemplificar cómo sería esto. ¿Te parece bien, Kamal? Sí, sí, gracias. Así que vamos a coger un ejemplo de los que tienen dos fechas. Por ejemplo, tenemos este, 12 de septiembre de 2022, que hizo una última actualización el 14 de septiembre. Digamos que si hizo también una entrega el día 13, pues simplemente pondríamos aquí. Pues septiembre, ya está. Aquí pondríamos una lista de todas las fechas en las que hubiera alguna entrega intermedia. Pero como decía Carlos Palma, las importantes realmente son la primera en la que se envió y la última actualización. Porque se supone que la última, o sea, la primera, cuenta para ver si se ha cumplido el requisito cuando se ha entrado en la fecha límite. Y la última nos irá a nosotros para saber cuál es la información más actualizada de lo que se ha enviado. Pero toda información que se introduzca es buena. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Exactamente eso era. Y aparte de la fecha, en la segunda línea, después se puede aportar una explicación. En el caso de una corrección intermedia, digamos. O sea, en el mismo campo, debajo de la fecha. En esta columna, podemos añadir lo que queramos. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Hay una pregunta de Craig, de Estados Unidos, en cuanto a la fecha. Dice Craig, Craig, puedes intervenir tú, ¿eh? Toma la palabra. Sí, a ver, cuando introduzco una fecha en este campo, aparece la fecha antes de la fecha que yo introduzco, 9.27 am. Ahora mismo estamos seis horas más tarde del tiempo de Madrid, pero es la misma fecha, ¿no? A ver, Craig, ¿estás utilizando el calendario o estás utilizando este formato de barra oblicua entre día, mes y año? Lo he intentado de las dos maneras, copiando y pegando las fechas que están en la tabla en ese informe anual de pega. Y también he abierto el calendario y le he dado a la fecha. Y me ha llegado la misma respuesta en ambos casos. Y he intentado lo mismo también con otras fechas, ¿eh? Aparte de estas dos concretas. Y digamos que vuelve a la fecha previa. O sea, se va a la fecha previa el sistema. Pues esto es muy raro, ¿eh? A lo mejor tiene que ver con la configuración de Windows, ¿eh? Es algo que ahora mismo no sabemos explicar, porque es algo que nunca hemos visto hasta la fecha. Y Terra parece que está con la misma dificultad. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿La veis? Sí, bien, pues esto es la pantalla en donde estoy aquí introduciendo la fecha. Y pongo 2022, 09, 12. Y sin embargo, aunque he puesto que sea el 12, me ponen el 11. O sea, que me hace que sea más probablemente que vaya con más antelación o que sea más puntual de lo que soy. Pero bueno, efectivamente, sí. Haz clic otra vez. Abre el calendario, a ver. Elige el 14, por ejemplo. Y aquí, ah, y te saca 13, sí. Pues esto no lo habíamos visto nunca, ¿eh? Te lo vamos a tener que investigar y hacer pruebas para ver qué pasa. Sí, esto va a requerir que hagamos pruebas. Vamos a hacer una simulación para ver si tiene que ver con los usos horarios, las zonas, o si es la configuración de Windows, o qué tendrá que ver, o algo que tenga que ver con ahora en Estados Unidos. No lo sé. No, no lo vemos. Pues muchas gracias por avisarnos, ¿eh? Te diremos algo. Sí, sí, muy raro. Porque yo he abierto con Estados Unidos como administrador de sistema. Y yo he editado el SGN-02 y a mí me sale bien. Mira, os voy a enseñar aquí mis cambios. Y no tengo ni idea de qué puede ser. Bien, yo estoy utilizando el navegador Google Chrome. ¿Qué versión? Uy, qué versión, no tengo ni idea. Voy a mirar. Debería funcionar, ¿eh? No hay con Google Chrome. Porque no lo sé cuál será la versión, pero vamos, en principio, esto no tendría que pasar. Es muy raro, ¿eh? Sí. Brasil tiene el mismo problema, por lo que vemos. Voy a ver con estos datos en la base de datos a ver qué está ocurriendo. Sí. ¿Suscríbete al video? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡No! ¡No! Gracias. Sí, esto lo vamos a intentar resolver más adelante y haremos aquí unas pruebas. Puede que tenga que ver con los usos horarios, porque nuestros servidores están en la zona europea, el sistema central está en Londres. O sea, que es una cosa muy rara. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o pregunta? Por el momento, simplemente decir que vamos, tomamos buena nota y lo vamos a ver qué pasa. ¿Alguien más tiene dudas sobre los informes, sobre cómo complementarlos? Sí, saludos a todos. Manuel, por favor, para rellenar y cumplimentar las líneas de declaración, para poner las fechas. Hay líneas que se repiten dos veces. Yo no sé si es en mi caso o qué. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí tarea dos, tarea tres y tarea cuatro. Lo tengo repetido dos veces aquí en la mensajería. No sé si lo podéis ver. A ver, ¿puedes compartir la pantalla también con nosotros? Voy a intentar. Voy a intentar. A ver. Tonia. Es que no sé cómo hacerlo. A ver. ¿Le podemos dar, Manuel, permisos a Donia, para que sea de Túnez, para que pueda compartir pantalla? ¿Puedes compartir la pantalla, Donia? ¿Puedes compartir la pantalla? No sé si estoy compartiendo pantalla, pero aquí en la tabla, por ejemplo, para SPFT 101 vale, tarea dos. Pero ese está repetido, por ejemplo. ¿Lo podéis ver o no? Sí, lo estoy viendo. Bueno, SPFT 101, tarea dos, se vuelven a pedir los mismos datos, 101, 102, 103, está repetido dos veces, el 104, el 105. Y al hacerlo automáticamente, a lo mejor uno no se da cuenta de que es que están repitiéndose los mismos datos otra vez. Tonia, perdona que te moleste. Tienes en la parte de abajo, justo debajo de la pantalla, en la barra inferior, un botón que pone compartir pantalla. Ahí podría compartir la pantalla para que vieran. Sí. Ya, ya estoy viendo lo que ocurre. ¿Por qué? Y la verdad es que es muy, muy raro. Es la primera vez que veo algo así. Esto hay que investigarlo con un poco más de tiempo. Lo que puedo hacer es borrar tu informe anual por completo y que vuelvas a empezar. Eso es lo único que se me ocurre ahora mismo. Sí. Si estás de acuerdo. Vale. Sí, 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 claro. No, no te preocupes porque esto solamente es un ejercicio. Sí, sí. Ahora te escribo cuando lo tengas. Sí, lo tenemos que investigar. Así, en profundidad. Es muy, muy extraño, ¿eh? Muy raro, ¿no? Nunca nos había pasado. Pero precisamente nosotros hemos estado haciendo pruebas con 40, 50 usuarios trabajando simultáneamente. No, o sea, es la primera vez que lo hacemos con tantos usuarios trabajando a la vez. Y es posible que este sea un fallo que ocurra cuando pasan estas cosas. Y precisamente por eso esta es una muy buena oportunidad para poner a prueba el sistema con tantos usuarios a la vez. Porque este nivel de prueba no lo habíamos hecho hasta ahora. Así que muchas gracias, Donia, por encontrarnos el fallo. Aquí un fallo. Y a Terra también por avisarnos del suyo. Sí, lo que yo sospecho que ha sido es que habéis creado el informe anual dos personas a la vez. Entonces, con el mismo usuario lo habéis hecho dos. Es una cosa muy rara. Entonces, se han duplicado las líneas del informe anual. Eso es lo que me temo. Pero hasta que no consiga replicarlo, no lo puedo saber con exactitud. ¿Hamad, ¿estás en train de hacer la misma cosa? Sí, pues no lo sé. A lo mejor mi colega, mi colega, Hamad, ¿me puede decir si a él le está pasando lo mismo? No, no, en mi caso no me está pasando. Me sale normal. Sí, debe ser porque su colega, Hamad, está editando la petición de datos de management. Y la que ha fallado ha sido la de estadística. Eso es. Eso es lo que estoy viendo. Pero no le está pasando a todos los demás CPCs. Y tenemos, por ejemplo, 12 CPCs que están trabajando conectadas online y solamente en este caso ha habido una duplicación. Bueno, esto es un ejercicio, pero también tiene que ver con todas las maneras en que se recopilan todas las acciones de todo el mundo y ver dónde podemos ir detectando errores que puedan surgir al trabajar así. Y es, bueno, tenemos que verificar. Donde se producen errores y ver si luego detrás de esos errores podemos ver dónde están los fallos. Manuel, entonces, borras, has borrado solo los informes estadísticos de Túnez, ¿no? Solo, no los de cumplimiento. ¿O has borrado todo? Sí, estoy en ello, estoy en ello, estoy en ello. Que no cambiéis nada hasta que os hagas. Gracias. 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 ¿Alguna otra duda, pregunta? Esto es para Túnez. Ya. Si salís de la página y volváis a entrar o se recarraís. Ya debería saliros bien. Gracias. Bueno. Gracias. 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 So, uh, I think we have, uh, Bueno, creo que tenemos una cierta idea de cuál es la causa del problema de la fecha, el de que se demarcha atrás. La fecha un día, José, tú decías que podía estar relacionado con el uso horario porque son Estados Unidos y Brasil los que están experimentando el problema y puede tener que ver con el navegador, con Chrome. No sabemos exactamente dónde está el problema, pero podría deberse a eso. No sé si Dashiel o José. Sí, hola. Hola, todo el mundo. Hay seis horas y por eso muestra el día antes. Es decir, que lo resolveremos cuanto antes. Es un problema que ya está identificado ya. Muchas gracias. Perfecto. Gracias Dashiel. Bien, si sospechamos que tenía que ser algo así, menos mal, hay una solución. Pedro, ¿tenías la mano levantada? ¿Me oís? Sí, sí. Solo quiero hacer una sugerencia. Por ejemplo, es un consejillo para cambiar, por ejemplo, lo que está en la cuarta columna, ponerlo en la quinta columna, ¿no? Porque es un poquito confuso esos campos, porque se le pide a personas que hagan algo, ponen salta un aviso en rojo y luego son cosas que ya están hechas. No sé, quizás habría que cambiar la manera en que se da la información. No sé si he dejado claro mi problema. Sí, sí, Pedro. Bueno, sí, esto ya lo habíamos hablado, pero bueno, Manuel. El segundo comentario. Es algo que en verdad resulta raro y es algo que vamos a cambiar pronto. Gracias. Todo este sistema nuevo es de este año y no hemos tenido mucho tiempo para refinarlo. Vale, gracias. Sí. El segundo comentario. En inglés, perdón. Sí, mi segundo comentario es que cuando Manolo estaba rellenando los datos, cuando escribía la razón de que no estuvieran disponibles, no se salvaron, no se guardaron los datos en la hoja Excel y no se exportaron. Creo que te diste cuenta y eso habría que resolverlo también. Sí, efectivamente me di cuenta. Lo he seleccionado fuera de cámara y es algo que habrá que revisar. Yo creo que tiene algo que ver con el hecho de que lo estaba haciendo con la forma de salvar en diferido. O sea, no tenía puesto lo de salvar inmediatamente. Ok. Eso tendremos que revisarlo. Gracias. Gracias, Pedro. Y gracias a Manuel también. Es que tienes, vamos, estás ojo a vizor, ¿eh, Pedro? Bueno, pues efectivamente estamos reajustando ahora las plantillas y había unas cositas que había que resolver. Y son unos cambios, dependen de los cambios que se aprobaron en febrero en la reunión de intersesiones del grupo de trabajo online. Y precisamente hemos cambiado ligeramente la plantilla. Tenemos que cambiar para ello los servicios backend y también el frontend para adecuarlos. Pero bueno, por eso pasan estas cosas, pero lo tenemos ya encarrilado. Y esto que aparece a la mitad como una observación, pues efectivamente no debería estar ahí. Y lo vamos a corregir. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahora ya hay más países. Seis, nueve. Diecinueve. Bueno, gran mejora. El año pasado teníamos cuatro o cinco. Quince tenemos, quince. Quince CPCs que están trabajando sobre sus informes anuales. Eso está francamente bien. Yo estoy seguro de que en unas poquitas sesiones más de IOMS estaremos todos muy acostumbrados a la interfaz y a la manera de trabajar con la plataforma. Pero vamos, aunque vayamos mejorando todo, la funcionalidad, el comportamiento va a ser siempre muy similar en el sistema. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a dejar que hable Manuel unos minutitos más y después ya terminamos con el ejercicio, ¿no? O hay alguien que quiera tener un poquito más de tiempo, que levante la manita quien quiera seguir trabajando un ratito más. Si no, le devolvemos la palabra a Manuel. Nadie levanta la mano. Bueno, pues entonces, pues le hemos dejado 25 minutos al grupo para el ejercicio. Y ahora tenemos ya quince CPCs que están trabajando con sus informes. O sea, Manuel, así que yo creo que vamos a terminar el ejercicio y ver qué ha pasado. Manuel, por favor, adelante. Tienes la palabra. Gracias, Carlos. Pues vamos a ver en qué ha quedado todo esto. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Ahí está. Como podréis ver, me he cambiado el usuario administrador. Así podemos ver algunas funciones que no puede haber un usuario normal. Hemos visto cómo ha progresado el gráfico, este gráfico de aquí, con todas vuestras aportaciones del ejercicio. Y al parecer el ganador de este año ha sido la Unión Europea, que ha completado más requisitos. Bueno, tenemos aquí datos de cumplimiento, informe anual, los administradores, la gente de la secretaría, tenemos unas cuantas opciones más. Tenemos el tablero de los informes anuales, que ha una información similar a la que está en el tablero principal, de todos los usuarios, pero nosotros podemos elegir el año. Podemos ver cada año y podemos ver la información de cualquier data request de cualquier organización. Vamos a elegir el ganador. Aquí vemos cómo ha rellenado prácticamente todos los requisitos de la categoría general. Prácticamente todos los requisitos, bueno, todos los requisitos de atón rojo. Y ya está empezando por tropicales. Aquí podríamos ver el progreso de cualquier parte contratante. Después tenemos esta página de resúmenes que nos da los datos en formato numérico. Aquí, organizado por CPCs y por grupo de especies. Tenemos el número, tenemos estos tres números que significan el número de completados, barra, número total de requisitos, y entre paréntesis, los no aplicables. Tenemos que el general de la Unión Europea ha introducido quince requisitos completos de 41 y tres de ellos han sido no aplicables. Y así para todas las organizaciones, para todos los que tenemos. Ahora mismo aparecen todos en rojo porque ninguno ha llegado a completar ningún grupo. Pero los completos se colorearían en verde, tal como dice aquí la leyenda. En verde los que tienen que ser completos, en rojo los que le queda alguno pendientes, y en gris si fueran todos. Y aquí tenemos los disponibles no disponibles no disponibles. Tenemos esta opción que dice estatus por requerimiento. En este podemos ver los datos de un requisito. Así que vamos a elegir la petición de datos de estadística. Vamos a elegir el G01, el informe anual. Y aquí podemos ver todas las respuestas que han dado las CPCs sobre el G01. Tenemos mi respuesta, pues la que he hecho yo, de ejemplo. Y tenemos la respuesta de Brasil. Y aquí tenemos la respuesta de Marruecos, que está escrita en el campo razón. Y siendo una fecha debería haberla escrito aquí, en el campo de fecha. Vamos a elegir otros requisitos, requisitos 2. Y pasa lo mismo. A lo mejor os preguntáis, ¿por qué? ¿Dónde están el resto? El resto de organizaciones. Y es que el resto de organizaciones no le han dado al botón de enviar. Tenéis que darle al botón de enviar. Para que los datos se consideren definitivos y empiecen a aparecer en las estadísticas. Si os puedo dar un minuto para que entréis todos en los informes anuales y que veáis algo también ya. Me ha parecido haber una mano levantada, pero ya no la veo. Sí, Manolo, la mano levantada era de Túnez, pero la ha bajado. Probablemente esté relacionado con... Está levantada. Sí, y voy a hacer precisamente la pregunta porque he respondido a casi todos los requisitos. Todos hemos hecho el mismo ejercicio. Entonces, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué se ha llevado el premio la Unión Europea? Porque ha quedado primera. Y, además, algo que has respondido antes. A lo mejor tiene que ver porque yo no los he enviado, no he enviado las informaciones, no las he grabado. Entonces, estoy mirando ahora muy de cerca a ver qué he enviado y qué no he enviado. Si he confirmado el envío de mi informe. Creo que ha debido ser por eso. No sé si has entendido lo que te contaba. No, la verdad es que no he entendido del todo porque no consigo escuchar a la intérprete. No sé por qué, no tengo la opción de volver a ponerme. Voy a quitar de compartir para volver a ponérmelo. ¿Quieres que repita? Repito, ¿me oyes ahora? Sí, por favor, ahora sí escucho la intérprete. Mira, lo que decía es que todos hemos hecho el mismo ejercicio y yo, de verdad, he incluido todos los datos. Lo he rellenado todo. Entonces, yo decía, ¿por qué se ha llevado el premio la Unión Europea? ¿Por qué tiene más porcentaje? Porque yo había rellenado todo el informe y hemos trabajado con el mismo informe. Entonces, por lo que nos contabas antes, también había que confirmar el envío del informe y había que darle a esto de enviar. Y a lo mejor eso es lo que se me ha quedado a mí sin hacer. Y, bueno, estoy tratando de hacerlo ahora. Gracias. Sí, eso es. Recordad que hasta que no pulséis el botón de enviar, los datos son un borrador. Así que no cuentan como oficial. Manuel, ¿puedes mostrar lo que es el caso de Túnez? Sí. Doña, we are will see... Manuel. Doña, Manuel va a mostrar lo que hay que hacer para que algo se considere como presentado. Vas a Túnez, se ve que todo está completo. ¿Completo? No, 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 no hay problema, adelante. O bueno, a ver, ¿dónde lo encuentro? Manuel. Dicé. Envoyer. Sí, un momentito. Estoy revisando mis datos. Y, vale, enviar. Y, vale, enviar. Y, vale, enviar. Aquí, otro tanto. Envoyer. Enviar. Y, vale, sí, hecho. Vale, ya veo tu versión enviada de la de cumplimiento y tu versión enviada de la de estadística. Muy bien, ahora veremos cómo ya aparece. Túnez. Lo mismo para el resto de CPCs que habéis introducido datos. Si podéis entrar en el informe anual y pulsar el botón de enviar, de submit, pues así tendremos todas las respuestas de todo el mundo. Pero aún así la Unión Europea sigue a la cabeza. Y eso que nosotros hemos dado todo lo que teníamos. Vamos a ver qué ha hecho la Unión Europea. La Unión Europea lo que pasa es que ha rellenado muchos más datos de los que yo tenía planeados para el ejercicio. Incluso uno de peces tropicales. Y probablemente, y esto es solo para el de estadísticas, en el de cumplimiento probablemente también haya... No hay nada, no sé si es lo que ha pasado. Por eso tiene más que hay más. No os preocupéis, tampoco es importante. No estamos compitiendo. Manolo, te iba a proponer que se vaya a los resúmenes. Ahí se pueden ver uno por uno, pero también se puede ver el resumen. Para estadística o para ordenación. Se puede ver el estado de comunicación y... Si vamos a cumplimiento... Sí, sí, ya. Te refueres a... Sí, exacto. A este. Esas. En este ya, en las columnas, están rellenos los datos. Exacto. De 47 requisitos, han rellenado 22. 9 de ellos no aplican. Canadá, de 122, rellenado 13. 6 de ellos no aplican. Y así, para todos. Esas. Qué humano. Y esta... Esta tabla sí que es abierta y pública. Gracias. ¿Tenéis alguna duda más? Si no, yo por mí ya está todo dicho. Sí, puede decir también al resumen, más resumen, que es Home Compliance Data Annual Report, Summary Reports. Aquí se puede ver de forma más resumida los requisitos de datos completados, los que están pendientes de cumplimentarse. Y en esta tabla se ve exactamente la situación. Si alguien quiere ese resumen muy conciso del estado de cumplimiento de las CPCs, pues puede acudir aquí. Y otro tanto para la circular de cumplimiento. Son dos partes. Así. ¿Alguna pregunta más sobre este tema? Nos quedan unos 15 minutos. Pedro. Pedro. ¿Quién puede ver esta tabla? ¿Sólo la Unión Europea o todo gestor de país? ¿Quién contesta? Esta que se está mostrando ahora mismo en pantalla, solo la puede ver la gente de la Secretaría de ICA de momento. En el futuro también podrán hacerlos los chair de algunos cuerpos, subsidiarios. Y en general, bueno, pues son unos roles que definimos hace dos meses en la última reunión del grupo de trabajo. Y que todavía no están del todo implementados. Pero, ¿el administrador de un país o el gestor de un país puede ver en su propia tabla si está todo completado? ¿Eso se puede hacer para cada país? Pedro, ¿te refieres a toda la información detallada disponible para cualquiera para descargarla? No, no. Yo me refiero para que cada país pueda ver sus propios resultados para comprobar lo que hay y lo que está hecho. Sí, cualquier cargo o administrador de la Unión Europea pueda exportar, descargar, analizar, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los datos. Yo me refería a la tabla, pero no tendríamos una tabla, digamos, para esto. Pero ya está, me queda claro. Manuel, a la Unión Europea también le falta enviar el informe, ¿verdad? Están todavía pendientes, versión 1, ¿no? A ver, esto es enormemente importante y es un aviso para todos, ¿eh? Porque ahora mismo estamos en una fase de borrador. Hasta que le demos a presentar, Submit, porque hasta darle a Submit se considera un borrador. Yo puedo dejar esto hoy aquí y mañana volver a trabajar sobre ello, pero en el momento en el que le doy a Submit, significa que formalizo esta versión y no la voy a poder modificar. Lo que puedo hacer es crear una nueva versión a partir de esta. Es decir, antes de darle a Submit, presentar, no se considera un presentado, sino que se entiende que es una versión en modo borrador. Voy a volver al ejemplo que rellene yo de la República de Nicaragua. Yo hice un envío de la versión 1 y luego le dije que quería volver a editar. Por eso hay una versión 2. La versión 2 no la he enviado. Pero si haces clic aquí, aquí está la versión 1. Se puede revisar lo que había en ella. Las versiones no se pierden. Están las dos aquí. Si yo envío la versión 2, me aparece ya como enviada y ya no la puedo modificar. De ninguna manera. Si quiero volver a editar, tengo que volver a darle a ItUniversal. Y eso me crea la versión 3. Esta ya es editable. Y las demás están ahí para consultar. Hasta que la versión 3 no haya sido enviada, la que es válida para nosotros, para la Secretaría, es la 2. Y esa es la que cuenta cuando vemos las estadísticas. No sé si esto ha clavado en la pregunta. Pedro, que también tenías la mano levantada. ¿Alguna pregunta? ¿Cualquier duda sobre lo que nos acaba de explicar Manuel? No hay solicitudes, no hay manos levantadas. Así que así las cosas podemos dar por concluida la parte de informe anual. Nos queda un cuarto de hora y algunas cuestiones que tratar. Así que creo que tendríamos que pasar al siguiente tema, que es administración, ¿verdad? Manuel, así que cambiamos de tema, por favor. Adelante, Manuel. Vale. Lo que os voy a enseñar ahora es cómo el sistema trabaja en la parte de administración. O sea, cómo mantenemos las tablas de requisitos, las de peticiones de datos y otras cosas. Como veréis, mi usuario es el administrador total. Es el todopoderoso. Entonces, en mi menú de administración es muchísimo más completo. Aquí puedo, al igual que los administradores de CPC, administrar los usuarios, pero yo puedo administrarlos todos. Puedo asignar y desasignar. Puedo cambiar a la gente de organización. Así que tengo control total. También podemos administrar los roles. Estos son los roles que hay actualmente. En el futuro puede que cambie. Como complemento a la pregunta que hizo antes Pedro Lino, ya tenemos contemplado el rol de ICAT-CHAB, que tendrá permisos de lectura sobre casi todo. Pero todavía estamos en el mismo. Tenemos la lista de organizaciones. Esperemos que en el futuro sea más grande. A ver si se animan más países. Tenemos la lista de las peticiones de datos. Que es muy parecida a la que está pública y de solo lectura. Pero en esta podemos modificar a qué organizaciones se asigna cada petición de datos. Y los requisitos que van en cada petición de datos. También podemos cambiar las fechas límite y las fechas de caducidad. Esto es una cosa nueva que estamos implementando. Para el futuro módulo de barcos. Que son los pabellones. Las banderas sobre las que puede ir cada barco. Esto es especialmente importante para organizaciones. Para CPCs como la Unión Europea. O los territorios de ultramar del Reino Unido. Que tendrán varias banderas. Aquí tenemos la lista de requisitos. Que como se ha comentado anteriormente. Cambia todos los años después de la reunión de la comisión. Era un tiempo en el que se elaboran todas las recomendaciones y regulaciones nuevas. Y al final se traducen en requisitos. Tenemos también estos nuevos. Unas respuestas estándar. Que para cuando elegís nota aplicable o no aplicable en un requisito. Podéis elegir estas respuestas estándar. Para ahorrar tiempo. Tenemos la tabla de regulaciones. Con esto controlamos el menú del usuario. Y lo que ve cada rol. Esta es la tabla de envío de errores y sugerencias que podéis añadir cualquiera. Utilizando vuestro menú de usuario. Aquí hay una opción que dice enviar comentario. Esto abre un formulario en el cual podéis, si encontráis un fallo o una sugerencia que queráis hacer. Podéis rellenar y nos llega a nosotros para subsanar el error. Tenemos el informe de cambios. Aquí vamos avisando de las nuevas versiones que van saliendo de la aplicación. Aunque de momento no es pública, pero luego será. Tenemos la administración de la ayuda. Esta es con la que el compañero de Asiel sube todos los archivos de la ayuda para que estén disponibles para los usuarios. Y por último está la documentación de la interfaz de los servicios que ofrece IOMS. Aquí está detallado todas las funciones que hace de manera interna y que podrían utilizarse con otros programas para intercambiar datos con IOMS. Es una documentación un poco técnica. Pero si hago un programador entre los presentes, quizá les suele. Y eso es todo lo que queríamos contar. Una vista un poco rápida de cómo se administra el sistema. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No sé si queda algún tema. Sí. Bueno, hay un tema menor que no sé si queremos tratar ahora porque nos quedan diez minutos, no más. Pero vamos a ver el último punto en el orden del día y luego a ver si podemos ver algo que es con lo que estamos trabajando. Se ha dedicado Manuel a la parte de esas componentes que habían quedado pendientes y son como cabos sueltos, lagunas que están rellenando. Estamos rellenando, por ejemplo, el módulo de gestor de buques. Y estamos estudiando la posibilidad de mejorar el procedimiento, no solo para las dos grandes tablas o los apéndices, sino también el test y demás. Pero bueno, esto es cosa ya de futuro, para más adelante. Y ahora vamos a pasar al último punto del programa de trabajo que habíamos visto antes. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Bien, entonces avancemos hacia el final. Esto es lo que preparamos cuando se planificó esto en el grupo preparado por Terra o planteado por Terra para esa segunda jornada o sesión de este tipo de formación IOMS. Es decir, basándonos en lo que hemos aprendido aquí, pues convertirlo en algo funcional, que funcione para poder producir ese informe anual para el 2022. Ese era el punto uno. Preguntas generales y también específicas. Algunas se han planteado ya. Las iremos preparando y elaborando para el primero de septiembre, pero también pueden aparecer otras cuestiones sobre la marcha. Intentaremos ir resolviéndolo. Cualquiera nos puede mandar una pregunta o bien general o también más específica. Intentaremos ir preparando las respuestas. Manden también, por ejemplo, algo a Duredín. Duredín, por ejemplo, que también planteaba cuestiones relativas a las fechas. Pero entre esta parte de la formación y la segunda de septiembre, podemos ir resolviendo también dudas y cuestiones. Es decir, punto uno. ¿Qué tipo de problemas se han detectado en esa primera sección? Y luego se va a dedicar todo el tiempo a que se cumplimente el informe anual de 2022. Y luego se abriría un turno de debate libre de unos diez minutos para ver qué se podría proponer. Claro que tiene que aprobarlo el grupo en febrero, pero sería lo que se podría plantear como ejercicio, formación para el año siguiente. Es decir, los módulos, por ejemplo. ¿Alguien tiene algo que comentar sobre esta segunda sección, puntos uno, dos y tres? ¿O les parece bien lo que está aquí propuesto para septiembre? No veo que haya solicitud de palabra. Carlos, Manuel, ¿alguien que me pueda decir si eso es así? Terra. Gracias, Carlos. Una aclaración antes de la próxima sesión de formación. Se supone que cada CPC intente introducir ya todos sus datos del informe anual para entonces, para que se pueda revisar, plantear preguntas, hacer aclaraciones, identificar y resolver cualquier error que pueda haber. Para que yo sepa, esa era la idea, pero me gustaría que nos lo confirmes, que a partir de esta formación y de cara a la próxima, intentemos todos haber introducido ya la información en nuestro informe anual dentro de lo que es el IOMS. Sí, gracias, Tara. La pregunta es excelente. Esa era precisamente una de las metas principales de la reunión de febrero. darnos este tiempo entre las dos sesiones de formación para que, en la medida de lo posible, se cumplimente todo. Eso, evidentemente, en función de lo que puedan hacer unos y otros. Al informe de la reunión de febrero les remito a todos. Pero la idea es que ambas partes del informe anual se cumplimenten en el IOMS en la medida de lo posible. Probablemente quedarán cuestiones pendientes, como, por ejemplo, presentación de los más recientes conjuntos de datos. Por ejemplo, fecha para estadísticas es el 71 de julio, nos quedará un mes, pero luego hay cosas que llegan después. Entonces, cumplimentar eso va a ser muy difícil. Pero la idea es que, en general, sí que haya algo cuasi finalizado para la próxima sesión, para que entre todos lo podamos dejar lo más atado posible para la fecha final. Que yo recuerdo, es el 15 de septiembre, ¿verdad? Me lo confirmas. Esa es la idea sobre el punto 2, Terra. Jessica, no veo las manos levantadas, pero sí que aparece un mensaje, un pop-up en mi pantalla. Así que veo que Canadá, Jessica, había pedido la palabra. Sí, una pregunta breve. En nuestra última reunión, que yo recuerdo, no iban a intentar introducir ya la información de años anteriores de forma, digamos, por defecto, o sea, que sea autocumplimente. Sí, está previsto, pero no sé si lo vamos a tener ya preparado y comprobado para que esté ya maduro y disponible para septiembre. Ahora no sé, Manuel, ¿cómo está la cosa? Eso es algo que acordamos, una funcionalidad que iba a ser una mejora a medio plazo, si mal no recuerdo. Pero vamos, Manuel nos lo va a aclarar, seguro. Pues no lo recuerdo exactamente. Tendría que leerme el informe. No, no estoy seguro. Sí, sí, figúrale el informe, ¿eh? Y yo lo recuerdo, porque esto lo hemos hablado dos veces, en la reunión de 2020 y luego… En febrero y marzo, en el 2020, pues nada, todo el mundo quedó confinado por COVID, pero también se vio posteriormente que se pudiera ver el borrador del informe anual, tanto de ordenación como de estadística, es decir, ambos módulos, pues que se pueda recuperar la última versión presentada, de modo que sea la versión preliminar de lo que se va a presentar en el año subsiguiente. Y eso es algo de lo que todavía había que ocuparse. Bueno, pues este año no creo que vaya a ser posible, porque habría que cambiar la plantilla y separar la fecha de primera presentación de la primera respuesta. Y eso no creo que vayamos a poder hacerlo este año. A lo mejor el que viene. También se puede hacer una copia de lo que se presentó el año anterior, pero este año, desde luego, no creo que se pueda hacer. Muchas gracias. Es solamente cumplimentarlo, pero… En fin, lo vamos a dejar de momento, es un objetivo a medio plazo, a ver si es posible trabajar en esto el año que viene. Ahora, es peligroso crear estas funcionalidades sin comprobarlas bien. Jessica, con esto hemos contestado a tu pregunta. Perdón, sí, sí, perdón, que le he dado que he levantado la mano por, vamos, accidente. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo, porque… Gabón. Antes de darle la palabra a Gabón, Manuel. Manel, ¿nos pueden dar cinco minutitos más? Bueno, sí, cinco minutos más, sí. Bueno, pues entonces nos quedan cuatro minutos para terminar la sesión. Gabón, por favor. Gracias, Carlos. Con respecto a la pregunta que nos habéis hecho sobre la validación de este programa para la segunda sesión, pensamos que se puede quedar como está, sí, pero sí que tengo una pregunta. Y es que entre esta sesión y la próxima, las CPC vamos a tener que ir cumplimentando los datos del informe anual. Y durante este periodo de tiempo podríamos, no sé, consultar a la secretaría o utilizando a lo mejor la dirección de correo electrónico del IOMS, por si necesitamos aclaraciones, explicaciones, si nos encontramos con algún problema o alguna dificultad en cuanto a la complementación del informe en línea. Gracias, Gabón. Sí, estaremos disponibles, sí. Así que por correo electrónico, muy bien. Pero tendrían que ser preguntas concretas que puedan tener las CPCs durante el periodo de complementación del informe anual en este periodo intersecciones de aquí a septiembre. Pero también recuerdo que estamos de verdad, vamos, inundados y vamos abrumados con todo el trabajo que tenemos que hacer entre unas cosas y otras, pero vamos, que aunque tardemos un poquito en responder, vamos a tratar de atender lo mejor posible a las dudas de las CPCs. De acuerdo, Gabón, nos quedan dos minutos y podemos responder a un par de duditas más en caso necesario. ¿Alguien más? Está Canadá. ¿Todavía la otra vez la quería intervenir o no? Canadá, por favor. Perdón, otra vez. Es que no sé, no sé por qué estoy todo el rato dándole sin querer al botón. Bueno, pues vamos a dejar este programa. Haremos algún que otro ajuste, pero los principales puntos serán el 1, 2 y 3, que son exactamente lo que ya habíamos previsto. Estaremos encantados de ayudar y aconsejar, orientar a cualquier usuario durante esta fase de preparación del informe anual, este periodo de intersecciones. Y, bueno, pues por último ya dar las gracias a todos los participantes. Gracias por ayudarnos también en este primer curso de formación. Todo nos va a permitir, realmente voy a dejar de compartir pantalla para que se me vea, pero nos va a permitir mejorar. Y muchísimas gracias a todos los compañeros, a mis colegas, porque han estado trabajando muchísimo y muy intensamente en este proceso tan complejo, que no es nada fácil. Y tenemos a los expertos técnicos más competentes. Así que, por ahora, solamente tenemos partes de piezas, algunas piezas del puzzle, pero cuando esté todo completo ya se dará cuenta de lo completo que es esto. Muchísimas gracias a Terra, muchísimas gracias a Manel, nuestro secretario ejecutivo. Y le doy la palabra para que sea él quien dé las palabras de clausura, a él y a Terra. ¿Terra? Sí, gracias. No, tengo nada importante que añadir, salvo que muchísimas gracias a Carlos, Carlos, Manuel, Daciel, José. Perdón si se me ha dejado a alguien en el tintero. Gracias por organizar todo esto, que ha sido muy útil para todos los responsables de cumplimiento de todas las CPCs, para poder realmente ver cómo se utiliza el sistema. Y el haber podido hacer este recorrido con vosotros paso a paso ha sido muy útil, desde luego, para mí, sin duda. Estoy deseosa de volver a saber en septiembre la próxima sesión. Y ya veremos también los informes anuales que ya se hayan introducido en el sistema. Vamos a ver cómo podemos utilizar de mejor manera el sistema para reducir la carga de trabajo de las CPCs, para poder recopilar de la mejor manera posible los datos de cumplimiento y estadísticos. Muchísimas gracias. Muy bien, Carlos, pues veo que pide la palabra Dereck también. Hola, buenas, buenos días, tardes, noches a todos. Enhorabuena a la personal de la Secretaría y a todos los expertos de las CPCs que han estado también aquí trabajando. Bien, gracias a todos por enseñarnos los recovecos del sistema. Y yo creo que es una excelente manera para que ICAT pueda realmente estar a la altura del cumplimiento de su mandato de la conservación y ordenación de las especies de túnidos. Muchas gracias. Seguí trabajando ánimo con lo que os queda y estoy deseoso también de participar en la próxima sesión. Pues muchísimas gracias. Quiero dar las gracias a Dereck, presidente del comité de cumplimiento, porque, como decía Carlos, esto es algo que va de cara al futuro, para que todos, a todos al final, tengamos, nos facilite la labor. Y a lo mejor todavía no nos damos cuenta, pero de aquí a uno o dos años seguro que vamos a empezar allá a ver el valor añadido de todo este proceso, que ahora mismo nos parece muy complejo, pero sin duda se nos va a facilitar mucho la tarea después de ese gran esfuerzo que se está construyendo ahora mismo. Muchísimas gracias también a la presidenta del grupo IOMS ATERRA y también al grupo, a todo el equipo de IOMS liderado por su jefe de departamento, Carlos. Gracias a todos los participantes también, porque este ha sido un ejercicio que se ha centrado fundamentalmente en el informe anual, que efectivamente está ahí, está bien encarrilado y además es algo intenso porque es algo que está muy, muy, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. También gracias por los comentarios que nos van a permitir mejorarlo todo mientras se va consolidando esfuerzos. Y gracias también a las intérpretes y amablemente el señor secretario ejecutivo que nos facilita la tarea y que nos hacen buena compañía. Gracias. Gracias. Y simplemente quería decir que después de todo esto, pues lo sentimos mucho por los que se tienen que acostar muy, muy tarde. También sentimos mucho que los que ya han tenido que darse un madrugón, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esperamos que todos puedan disfrutar de un descanso reparador después de esto. Muchísimas gracias una vez más. Nos vemos próximamente en la próxima sesión. Carlos, estás en silencio. Perdón, perdón. Solamente decirle adiós y gracias a todo el mundo. Nada más que añadir. Tú eras el que tenías la última palabra, panel. Así que ponemos ahora los vídeos todo el mundo. Por favor, que todo el mundo encienda la cámara para despedirnos. Adiós a todos. Au revoir y gracias. Au revoir. Au revoir y gracias. Prochaine sesión. Hasta la próxima. Au revoir a la próxima. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Oredin. Ok. So, just going down, we have still have 20. Mucha gente, ¿eh? O casi 80, 70 y picos. Sí, pero muy bien. Y entonces después los demás van a seguir. Seguro. Sí, sí. Esto fue el primero. El primero siempre duro. El primero siempre duro. Pero ya con el tiempo se acomoda. Pero, pues ya hay.